Y Luisito le abre la puerta y le jala bien, allá va buscando, vamos a ver, en el programa señoras y señores bien pensados ¿Y qué me dicen? ¿Qué me dicen señores jueces? Miren esto que está pasando en este momento, vean ustedes el trabajo de los señores picas Detienen el caballo, allá está Ricky Herrera, Beto Robles para que los señores payasos hagan su trabajo Vamos a brindarle un fuerte aplauso a este equipo que están haciendo Esto puede suceder, puede suceder ya que ahora